... Bueno, Verónica, se ha sumado Barrio Acevedo también a esta seguidilla de robos denominados escruches. Ya por lo menos se registraron dos confirmados aquí en el mismo vecindario. Sí, lamentablemente hoy nos tocó a nosotros, el sábado fue por la tarde y sabemos de otro vecino que estuvimos hablando, que también le pasó a él. Y hay un tercero que no pudo hablar con la vecina, pero aparentemente, no sé si fue igual, creo que fue en la madrugada o algo así, que le intentaron robar en el patio. Bueno, todo esto ocurrió el sábado. El sábado por la tarde, entre las 18.30 y 21 horas, más o menos que fue cuando nosotros regresamos y nos encontramos con la casa abierta, con las ventanas abiertas, barreteadas las puertas. La verdad que fea la sensación porque uno se siente completamente invadido, desamparado, no sabés con qué te podés encontrar. Además con miedo de encontrar gente adentro porque uno cuando llega no sabe si ya se fueron, si están, no lo saben. Y bueno, por suerte no estaban. Bueno, no sé si suerte, llamarlo suerte, pero en este caso para nosotros que, digamos, no presenciar un robo es importante, es bueno dentro de todo. No estar presente es bueno. Es cierto que violentaron prácticamente todas las aberturas de la casa. Intentaron con una ventana de acá de frente y como no pudieron, entraron por la puerta del garage que tiene una puerta interna hacia la vivienda y esa la pudieron abrir. Trabajaron cómodo porque trabajaron dentro del garage, no se veía nada y se ve que levantaron, barretearon y levantaron la puerta que era de chapa para arriba y se metieron por abajo. Así que entraron, revolvieron todo, se llevaron algunas cosas, lo que pudieron evidentemente. No cosas grandes, así que supongo que andaban y por el comentario, después estuvimos hablando con los vecinos, aparentemente pareciera que fuera gente en moto. Así que incluso se llevaron, hablando con la otra familia, levantan mochilas de la misma casa para llevarse los objetos robados. Lo que pueden tomar. Lo que pueden tomar, pero ni siquiera entraron con... A lo mejor para no despertar sospechas, no sé, uno supone, hace suposiciones y piensa. A lo mejor sacan bolsos de la gente de la misma vivienda para meter las cosas que se llevan. Así que, bueno, los chicos mal, asustados, eso es lo que peor te hace. Uno es grande y uno sabe que estas cosas pueden pasar, pero los chicos lloraban. La verdad que fue un rato triste, feo, sentirse invadido, sentir que todas tus cosas están manoseadas, revueltas. Ir descubriendo, cuando uno ordena, ir descubriendo a poco qué es lo que te falta. No sé, alguna billetería, que a lo mejor son cosas de valor familiar que uno tiene por ahí guardado y que a veces ni las usa para no perderlas o para que no te pase nada en la calle. Y bueno, te la sacan acá, algo de dinero que había, un jueguito de los chicos, una play, esas cosas. A lo mejor no mucho más de material, pero el tema es la invasión. La impotencia que te da llegar y encontrar tu casa invadida. Exactamente, y el miedo a salir. Yo ahora esta mañana, justo cuando ustedes llegaban, estaba saliendo y bueno, tuvimos que trabajar ayer todo el domingo tratando de cerrar las aberturas, las cosas que habían roto, para quedar tranquilos y tomar otras medidas de seguridad. Y ahora yo me voy de mañana y me voy intranquila. Ya hablé con la vecina para que se fijara, me voy. Ella no va a estar pendiente, los vecinos no van a estar pendientes de que uno, cuando uno sale, pero que te queda esa sensación de que te vas y que te van a volver a entrar. Es como que es feo, es fea la sensación. Además, el pensar que te estuvieron vigilando, que estuvieron viendo tus movimientos desde días anteriores para saber cuál era la rutina de la casa. Yo creo que sí, que han estado mirando y que han entrado apenas nos fuimos, porque si bien deben trabajar rápido, cuando uno llega ya está todo hecho. Entonces yo creo que están vigilando a ver si alguien se va, deja la casa. De hecho han estado vigilando el barrio, porque fueron dos casas y otra más que no lo pude confirmar, pero creo que han estado vigilando, que lo hacen por barrio, evidentemente van por barrio y van buscando la oportunidad. Yo siempre fui un poco, no incrédula, pero pensando como este, un barrio humilde, que por ahí acá no podía pasar nada, pero obviamente ellos pensarán, es el tipo de ataques que hacen, porque gente que no tiene alarmas, supongo yo, que aprovechan esas oportunidades cuando se van y suponiendo que no hay alarmas domiciliarias, tampoco hay, bueno, no están las alarmas estas de vecinales, que se llaman de la cuadra. Vamos a ver, ahora estábamos hablando con los vecinos, bueno, digamos, a raíz de esto que pasó vamos a ver si tomamos otras medidas en el barrio también, pedir más seguridad o buscar alguna otra cosa. Fabricio, lamentablemente te sumaste a la lista de vecinos robados el fin de semana aquí en el barrio. Sí, estoy en la lista privilegiada acá del barrio. Fue el sábado, calculo tipo 9, 9 y media, porque yo llegué y yo no sé si salieron justo cuando yo llegué, porque alcanzaron a llevarse poco y más que nada el daño, pero entrar, entraron. Así que, bueno, ahora vamos a ver qué hacemos. Ahí hablé con Toti, con la presidenta, y hacemos toda la denuncia y pedimos un poco más de seguridad. Evidentemente los venían estudiando en algún tiempo, conocían su movimiento. Sí, algo de eso, sí, porque vos fijate que en una noche, en dos noches prácticamente, acá hace un año tuvimos una reunión en municipalidad para ver la problemática del barrio, entre ellas seguridad estaba la policía. Cuando tocó el tema de la policía, estaba el jefe de policía, la verdad que todo el mundo dijo, mire, sinceramente, acá no pasa nada, porque la verdad que nunca, yo sé, casi 5 años que vivo acá, tuve casi 10 años de obra, una sala B me entró una pavada, me sacaron, y después la verdad que nunca nada, todo el barrio dijo, la policía miró como diciendo, ¿para qué vinimos? Y, así que bueno, esa es la realidad, hasta el sábado. Pero, así que bueno. ¿Cosaron una puerta para ingresar? Me rompieron una puerta, y sí, sí, la barretearon toda, una puerta de aluminio reforzada, pero no hay refuerzo que valga, no hay nada, no sé, sinceramente, ¿qué es lo que hay que ponerle? Un gendarme en la puerta, porque la verdad que no... ¿Y tú más allá de los pocos elementos que te hayan robado, la tranquilidad lo... No, ahora sí, sobre todo es, uno ya pierde tranquilidad, viste, ya no, ya desde ese día no quedó sola la casa nunca, ya no podés, no podés, sí, ya no salís tranquilo, ya, ahora cuando salís vas a ver que algo puede pasar, siempre uno sabe qué puede pasar, pero cuando te pasa es peor, y qué bueno. Lo cierto es que se llevaron hasta cosas insólitas, porque lo primero que encontraron, manotearon. Bueno, cosa chica, zapatito, tres pares de zapatos de la nena, usado, una planchita para el pelo, pero yo creo, me parece que llegué justo, porque si bien tampoco hay tanto para llevar, pero veo que se llevaron cositas como lo que me fuimos manoteando, una campera, tres pares de zapatos de la nena, una planchita, un bolso que no había nada, o sea, documento, una cámara de foto vieja y nada más, pero me parece, creo que lo agarré, porque por el horario que le robaron a la otra chica, evidentemente han salido de allá, y han venido para acá, y yo llegué nueve y media, así que ha sido justo ahí. Ahora el tema es juntarse todos los vecinos para cuidarse unos a otros. Sí, ahora, bueno, yo también pertenezco a la comisión, así que vamos a ver ahora cómo, qué hacemos, yo, bueno, todavía no pude hacer denuncias porque estoy con el cerrajero, con el herrero, a ver cómo puedo solucionar esto, pero ya hoy a la tarde voy a hacer la denuncia, y como para que quede todo asentado, de que sí, que pasen móviles, viste, que mirá que incluso a la hora que fue estaban trabajando acá en la fontana, al lado, a la hora que fue, cuando yo llegué, estaban la gente acá, pero claro, no se ve, están justo a la puerta esta, están medio oscuros ahí, y han trabajado tranquilos, pero movimiento había, o sea, no, no, me parece que ya no tienen miedo de nada, qué sé yo. Están jugados. No sé si están jugados, pero miedo me parece que no tienen, porque la verdad que a mí me daría terror estar tardando de abrir una puerta a casa y que me agarren, eso me parece que no, no sé, así que no sé, me parece que lo único que lo puede disoerir un poco es la policía que anda dando vuelta, pero ya te digo, este barrio está completamente abandonado desde todo punto de vista, desde la municipalidad, no sé, así que vamos a ver, la policía a esa vez por lo menos fue, y que tuvimos la reunión, y si bien, la verdad nosotros dijimos que no había mucho, quedamos en que iban a ver, sí, a la hora de salida del circo, iba a ver, creo que lo hay, porque pasaban y molestaban más que nada de la salida del circo, pasaban por allá y tiraban pies de arriba, las pavadas, iban ahí como para acompañar, incluso una vez fue, me acuerdo que mataron un muchacho de llago, lo balearon, pero fue una única vez y fue una cosa, no tuvo que ver con el barrio, digamos, pasó ahí, así que iba a quedar que van a acompañar, creo que eso pasa, así como para verificar que no pase nada cuando en la salida del circo, pero bueno, a partir de ahora me parece que ya estamos en la lista de barrios seguros, me parece que la realidad, no escapa a nosotros, es común. María Rosa, lamentablemente el barrio se está convirtiendo en peligroso. En tierra de nadie, Ariel, porque es lo que estamos viviendo y lo que estamos sufriendo, acá hace más de tres años que no tenemos alumbrado público, hemos pagado a la comisión anterior lo que es el tema de columnas para el alumbrado público, no existen, pagamos la iluminación para el alumbrado de columnas, quedó en la nada, ahí estamos, que vemos, que patatín, que para mañana, y siempre con la misma inseguridad. Acá todo es un tema, desde hace 15, 16 años que estamos viviendo en este barrio es lo mismo, vos ves la desproligidad de las calles, ahora se sumó la inseguridad, no hay alumbrado público, es tierra de nadie. A mí no sé, se me metió un pibe, un adolescente, porque tendría 17, 18 años, y empezó a sacarme todas las cosas, a cargarla como pancho por su casa. Yo me levanté porque con el tema de que también tenemos el salón de circus, empezó la música fuerte a las 3 de la mañana y no hubo forma de conciliar sueños, ni de dormir nada, entonces... ¿Esto sería, perdón, María Rosa, el domingo a la madrugada? El domingo a la madrugada, sí. Y como a las 6 de la mañana me levanto a ver qué hora era, si todavía faltaba mucho para que circus terminara, y en eso que me levanto veo todo un movimiento medio raro en mi casa, las cosas donde no tenían que estar, salgo afuera, un televisor en una carretilla, y un chico que va con un buzo azul y capucha entrando en mi casa. Entonces empecé a los gritos, a insultarlo, enojada, porque me estaba robando, lo salgo a correr, lo corrí, él salió disparando, yo lo salgo por atrás enojada, y el tipo agarró la calle y empezó a disparar. La cara, bueno, si lo vuelvo a ver, ya sabés que te conocí, así que pobre de vos, mirá, borrate por un tiempo, porque donde te agarre no sé. Este se metió con total impunidad a varios vecinos, a la vecina de al lado, pero todo el tema comienza por la inseguridad, acá el patrullero no pasa nunca, vos no vas a verme en las 24 horas del día, que aunque sea una vez o una vez a la semana, pase el patrullero, esto es tierra de nadie, acá nadie cuida, nadie vigila, si nos prestamos una ayuda es con los vecinos, cuando viene la lluvia nos inundamos de una manera, pero atroz, nos prestamos ayuda a los mismos vecinos, que colaboramos entre, preguntándole a la vecina, necesitas algo, te pasó algo, porque acá es tierra de nadie, como en todo Villa, ¿no es cierto? Ahora nos tocó a nosotros. María Rosa, ¿qué es lo que había llegado a cargar este delincuente en la carretilla? Mirá, en la carretilla estaba un televisor, en una caja, en la esquina de lo que es el terreno mío, estaba la netbook, varios DVD, una filmadora, tenía pronto para llevarse el microondas, la cafetera, ¿qué otra? ¿Ustedes durmiendo así en la casa? Y yo durmiendo, con unas perras que son malísimas, que no se sintió ruido de nada, movimiento de nada, un total silencio, actuaron, pero a mí el sábado a la madrugada, voy a cerrar, la perra me rompió, lo que es una ovejera grande que tengo, tanto golpear la puerta, me trabó la llave, la quebró, la rompió, entonces no tuve manera de cerrar con llave. Fue la casualidad, vino el tipo, no sé qué pasó, se me enfermó una de las perras, las tuve que encerrar a las dos juntas, bueno, viste, todo llevó a que se metiera este tipo desconocido, y nos hiciera lo que nos hizo. Yo lo corrí, cuando yo lo corro salgo a la vereda, oscuro, una oscuridad que no se veía nada, veo el griterío de una chata con varios chicos adolescentes arriba, y esa chata levantó al adolescente, calculo que a la altura de la vía, un poquito más para allá, lo cargo y se lo llevó. Y es mucha casualidad, porque una persona con una carretilla no va a ir lejos de este barrio, entonces, ¿qué quiere decir? Que sacaba las cosas en carretilla, venía la chata que estaba parada en la esquina, y se llevaba todo, como tiene que haber pasado en el barrio. Unas horas antes fueron los robos en las otras casas. Acá en mi casa, entre 5 y media y 6 de la mañana, ocurrió lo que te estoy diciendo, en las otras casas, sinceramente, recién llego porque el sumaleante me dijo, venga a tal hora que yo no estoy de guardia, pero igual voy a estar para tomarle la denuncia, fui, pero no estaba, así que él está de guardia mañana, espero ir mañana, pero esto también te lleva un contratiempo, a que vos tengas que ir, esperar, yo tengo a mi mamá con problemas de salud, toda la semana enferma, y no puedo estar yendo y viniendo como todos los vecinos que sabes que estás esperando tiempo ahí, perdiendo tu tiempo, que es valioso como el de cualquiera. Entonces, viste, llegaron, la policía, ya te digo, llegó con un maletín, bueno, yo contenta, digo, va a tomar huellas de la carretilla, donde el tipo agarró la carretilla para cargar las cosas de los autos, porque también se robó la llave de los vehículos que había, y lo raro es que mi hijo tenía el GPS, cosas de valor en el auto, y no se las llevó, se llevó únicamente la llave, viste. Lo cierto es que ahora ustedes aquí se sienten completamente indefensos. Completamente indefensos, indefensos, porque si no tenés un animal que te cuide la casa, o vos atento a todo el ruido y el movimiento que hay en la zona, la policía no pasa, no sé si porque, calculo que no hay patrulleros, los hechos más un sábado a la madrugada, un domingo a la madrugada, la policía no está tan até, tiene otras cosas que hacer, no sé, pero acá el patrullero, vos lo ves únicamente si pasan, es para el lado de la ruta, hacer vigilancia, no sé qué, pero en este barrio hay cero vigilancia, cero alumbrado, no hay nada.